Bienvenidos amigos a otro episodio más de nuestro canal. En esta ocasión vamos a estar trabajando con un mueble de madera y con unos contenedores que compramos en Ikea. Entonces síganme para poder ver cómo vamos a realizar este proyecto. Tiene varios niveles y es un mueble bastante sencillo pero si requiere sus técnicas para poderlo realizar de mejor manera. Bueno, vamos al taller entonces. Vamos a poner nuestros cajones parecido a lo que va a quedar el mueble, va a quedar de esta manera, para lograr sacar una medida lo más cercano posible a la medida final. Tenemos ahí 60 centímetros que es lo que vamos a estar utilizando. Lo voy a espasar un poquitito, no pasa nada, no necesitamos que sea la medida 100% correcta. Esto es un aproximado ya que al final vamos a cortar todas las talas de una misma dimensión para que quede ya como una sola tabla cuando las peguemos. Algo que pueden hacer para no estar midiendo a cada rato, ponen su palo que esté igual al final y simplemente marcan marcan esa zona, ahí. Ahí se lo marca con el lápiz y ya tienen la medida correcta. Cuando peguemos las tablitas van a quedar así. Este es el ancho que vamos a necesitar con estas tablas que son 5, con eso lo hacemos. Ya que corté todas, pues las vamos a pegar que queden unidas y le vamos a meter un taquete que atrayese todo para darle un poco más de fuerza, que pegue bien y después de eso ya vamos a hacer los cortes finales y armar el mueble. Con ayuda de estas prensas largas vamos a pegarlas con pegamento blanco o pegamento amarillo para carpintería en esta zona. Vamos a ponerlos todos así y vamos a pegarlas de tres, aquí entraron tres, tres tablas. Este es el ancho que necesitamos usar tablas, entonces vamos a pegar las tres para que se haga una sola tabla. Entonces ahorita vamos a poner el resistor a todo esto y vamos a pegarlo. Se me pasó un poquito, entonces vamos a quitarle los excesos para que el momento de prensarlo no sea demasiado lo que se va a desperdiciar y aprovecha a ponerlo acá mientras veanlo. Vamos a cuidar que todas nuestras orillas de cada tablón en sí, que son tres diferentes, estén lo más parejas posible para no tener gran desperdicio después. Vamos a prensar. Esto ya quedó listo, ya está seco, vamos a proceder a quitar todas las prensas para seguir trabajando con nuestras tablas. Es una tabla, ya todo pegado. Entonces vamos a realizar ahorita nuestras medidas longitudinales, a ver qué tanto necesitamos para cada una de estas maderas. Por lo pronto vamos a checar un aproximado, ya está moviendo, de hecho la altura no nos preocupa tanto, lo que nos preocupa es la anchura, porque tenemos que ver que estos cajones encajen bien con la madera, ya que vamos a hacer una muesca aquí para que se deslice por ahí. Entonces, ahorita lo que vamos a realizar es cortar uno de los lados para que quede completamente derecho y a partir de ahí ya trabajamos para checar la altura. Vamos a estar trabajando también con esta broca, la idea es cruzar toda la madera de un lado a otro para atravesar un soporte de madera que va a quedar interno. Vamos a seguir nuestro proyecto, primero que nada cortando esta zona de aquí para que quede parejo uno de los lados. Entonces, para lograr un corte perfecto tenemos esta guía que está aquí, que va en esta sierra de banco. Aquí nos da los ángulos que nosotros necesitemos, si se puede ver. Yo voy a ponerle, para estar más seguro, aquí me dice que ahí está a cero grados. Necesitamos que esté a cero grados. Para estar más seguro vamos a usar una escuadra y eso ya nos va a poner en su lugar. Tomando como referencia la orilla, ya nos va a poner en su lugar, en la estación aquí. Entonces, ahí ya sabemos que estamos, escuadra completamente. Es necesario esto porque de aquí, si esto queda choco, nuestro mueble le va a quedar algo choco. Entonces, vamos a acomodar esto y ahorita procedemos a cortar. Vamos a poner nuestra guía para poder realizar el corte. Vamos a buscar nuestro lado más recto y así podemos comenzar. corte perfecto. Y así sucedidamente con el resto de los talones. Ahorita se me está ocurriendo algo de una vez. Aprovechando que esto lo vamos a ensamblar con corte de 45 grados aquí, para que quede una esquina perfecta y no se vea una unión. Vamos de una vez mejor a cortar los 45 grados. Ya para que quede listo el corte. En este lado ni nada. Ya después trabajamos con el otro lado. Entonces, dependiendo de su máquina, uno la pone en el ángulo que desea, en sus 45 grados. Obviamente creo que hay que sacar esto un poquito más. Con mucho cuidado vamos a lanzar nuestro corte. Estoy cuidando para experienciar lo menos posible de madera. Entonces, de esta manera, aquí la melodita ya no se experiencia de tanta manera. Esto es lo que pretendemos hacer. Esto unido, ok. Ya tenemos listo esto de una vez y a partir de aquí vamos a seguir sacando el resto de los cortes. Hay que empezar todavía las tablas en todos los lados para que nos quede muy bien el asunto. Muy bien, ya tenemos nuestras maderas todo listo. Nuestra broca lista para traspasar todas las maderas que se van a traspasar. Necesito una broca más pequeña. Aquí está. Por esa vamos a empezar con esa broca pequeña y vamos a terminar con la más larga para traspasar todo esto. Entonces, aquí es importante que no se nos vaya a atravesar este. Por ejemplo, si aquí ponemos el hueco, que este no vaya a quedar ahí. Ya que vamos a hacer un corte así para que esto pueda deslizarse en la madera, en ambos lados. Entonces, si ponemos, si hacemos un hueco aquí, hacemos este corte a casa y luego este corte aquí así, pues se nos va a caer la madera. Se va a limitar. Entonces, vamos a decir que esto va a ir más o menos a esta altura, ok. Entonces, vamos a poner nuestro agujero aquí abajo donde no está. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a poner los demás para que se vea todo parejo. Bien, ya marcamos en esta zona. Aquí más o menos a esta altura diría nuestro corte. Y en esta zona vamos a poner aquí los agujeros para nuestro paquete que va a pasar de lado a lado, ok. Igual aquí. Ya que tenga todo listo, vamos a medir para que quede exactamente parejo ya con medidas. Ahorita va algo más empírico para facilitar un poquito más el proceso. Entonces, ya vamos a realizar los huecos con nuestra broca y después ya vamos también a hacer los cortes y pulidos necesarios para las maderas. Ya que tengamos bien delimitados nuestras posiciones de todos. Ya realizamos nuestros huecos con la guía primero y ahorita vamos a terminarlos con este para atravesar hasta el otro lado. Cuidando él para el mismo. Y en su momento vamos a poner el resistol a esto para meterlo aquí. Bueno, vamos a colocar el resistol aquí, pegamento. Y lo vamos a introducir en los huecos. Vamos a hacer otro corte de 45 grados en la misma dirección que este para poder unir la otra tabla y poder hacer el cajón. Vamos a realizar un corte en estos otros tramos de madera que van a ser los traveseños internos. La razón es que, miren, estamos contando lo largo del superior, de la madera superior, que esta va a quedar en medio. Va a ser los soportes internos. Entonces, vamos a contar a partir del ángulo interno donde termine el ángulo porque aquí va a salir la madera. De este lado aquí va a salir la madera que va a formar el cajón en sí. Entonces, aquí vamos a necesitar hacer un corte en esta zona. Terminando este ángulo, aquí se va a hacer el corte. Vamos a checar nuestra altura. Voy a marcar por donde esta zona que es la altura máxima a la que queremos que lleguen estas bandejas. Y nuestra altura mínima, que no pase de ahí. Porque si se llega a pasar, esta zona pues ya va a estar topando con la madera. Entonces, vamos a ocupar estas dos medidas y simplemente vamos a poner unas medidas más o menos de referencia aquí para saber qué es lo que va en medio aproximadamente. Pero ahorita vamos a sacar medidas con la cinta métrica y dividir para tener espacios exactos. Nuestra medida final, nuestra medida inicial, que sería, tomando en cuenta el grosor de esto, lo voy a usar, vamos a usar uno de los dos lados como referencia, ya sea este o este, para que los números nos concuerden mejor. Entonces, en este caso voy a usar la parte de abajo, porque aquí también usé la parte de abajo para que tengamos una base perfecta de lo que vamos haciendo. Esto está dando, vamos a dejar que redondearlo en 39. Son tres espacios los que necesitamos, esto sería uno, dos y tres, porque esto no lo vamos a tomar en cuenta ahorita. Hay que dividir 39 entre 3, van a ser 39 entre 3, son 13. Si nos lo confirmamos, 39 entre 3, 13, ok? Ahí está. Entonces vamos a darle 13 centímetros, comprobamos acá, 13 centímetros es suficiente para liberar todo el daño, es el botecito. Entonces, vamos a marcar 13, otros 13 aquí, y este último pues nos debe dar 13 también, ok? Entonces, nos da tantito pasadito, no es problema. Ahora vamos a cortar una muesca con la sierra circular que tenemos aquí al lado, la sierra de banco, vamos a cortarle una muesca todo aquí, todo esto, donde vamos a deslizar el cajón, va a hacer deslizarse de esta manera, y eso es lo que va a sostener con el cajón, no se caiga. Vamos a cortar un palo, para poder lijar dentro de mis canales. Estas van a ser nuestras palas que van a ir en medio, tomando en cuenta, acuérdense que es esta orilla, no esta, la que es de donde hay que sacar la medida, entonces ya sacamos nuestras medidas aquí, 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 y listo. Vamos a escuadrar. Con este vamos a intentar meterle una broca de router. Este corte se lo vamos a hacer tanto de este lado como del otro lado. Como este va a quedar en el centro, tiene que ser el riel para ambos, para las cajoneras de ambos lados. Vamos a secar nuestra madera con la ayuda de nuestras prensas, que no se ande moviendo, y con esta fijamos, esto es de aquí. Esto es para asegurarles que esta escuadra completamente. Estas estables ya están listas, con sus respectivas 10, lo que vamos a hacer ahorita es, toda esta orilla, la vamos a emparejar. La segunda está un poco rica, la otra está más gruesa, entonces vamos a estandarizar el mismo grosor, para poder que quede parejita. Vamos a llevarlo a hacer esta máquina, vamos a ajustar todo, entonces en un momento ya queda lista. Ya nos están listas, todas están del mismo grosor. Vamos a realizar un pre ensamblaje, por así ponerlo, para ver entonces la dimensión que necesitamos ponerle a nuestros travesaños superiores, travesaños superior e inferior, el que va arriba y el que va abajo, ¿ok? Eso depende de lo ancho de nuestros cajones, pero tenemos que realizar unas pruebas ahorita para ver ese largo que necesitamos. Ya hicimos un armado rápido, entonces lo que vamos a sacar ahorita son las tapas que van aquí de este lado, en la parte de abajo y en la parte de arriba. Entonces estamos viendo que esto nos arroja una medida de aproximadamente, vamos a cerrar el 55, le podemos cerrar un poquito más grande, a ver 55.5, vamos a ver que tal me va de 55.5, si queda muy flojo pues ya lo pegamos un poquito. Estamos midiendo nuestra longitud en la sierra de banco, 55.5, tomar en cuenta que es en la zona interna del disco, no externa, o sea, en esta parte que se alcanza a ver del disco, hasta ahí tiene que llegar la medida, por ende ahí está el 55.5, hasta ahí está, ¿ok? Entonces esta es la madera que vamos a cortar, vamos a cortarlos igual. Ya con las medidas del mueble que tenemos, vamos a proceder a pegar. Ya que tenemos el cajón listo, le pusimos pegamento, y una cinta, esta cinta, con esta matraca, va a hacer que se apriete todo el cajón, lo va a ir apretando, entonces ya se nos va a ir cuadrando, todos con los ángulos deben estar correctos, para que cuadre bien todo, ¿ok? Ya captamos nuestra línea, nuestro tensor, todo alrededor, vamos a revisar, que la caja esté completamente escuadrada, ¿ok? Esto es muy importante, antes de poder clavar ya todo, ¿ok? Se entiende que esto no se vaya hecho, ¿ok? Entonces la caja está cuadrada, vamos a proceder a clavar todo. Con nuestro martillo neumático, vamos a proceder a clavar. Con nuestras cajoneritas, vamos a hacer las tres, ¿ok? Aquí está nuestro contenedor de cajones, nuestra cajonera ya terminada. Vamos a utilizar lija número 100, para darle el acabado. Vamos a darle nuestro último acabado, con ayuda de nuestro chalito y una lita. Para poder acceder a esta zona. Aquí tengo una mezcla de cera de abeja, con un poco de aceite de limaza. Con esto vamos a darle nuestro acabado al mueble. Otra forma es usando las manos. Es un poco más controlado el asunto de ponerle el barniz final, aunque este no es barniz. Esta es una cera que hicimos. Si quieren, más adelante les muestro cómo hacerla en otro video. Es muy fácil, nada más hay que conseguir algunos ingredientes. Ya, de hecho, sólo son dos ingredientes. Pero con la mano se la pongo de manera un poco más controlada. Más que eso sí hay que tener la madera bien micadita, porque aquí te puedes astillar. O puedes conseguir unos guantes de látex, que probablemente se te vayan a romper si no tienes cuidado. Y con eso se puede aplicar. O un trapo, si les de mano de mi cara. Ya que le pusimos a todo el modelo de cera. Que absorberan con material y después retiramos un poco el externo. Para que no nos quede todo pegajoso. Con un paño limpio y una servilleta, simplemente estallarlo. Ok. A manera como quisieras pulirlo. Y aquí tenemos nuestro proyecto finalizado. Tenemos en total 12 cajoneras. Vamos a quitar toda una hilera. Con sus ranuras. Este mueble está encerado. Se enceró con una mezcla de cera de abeja con linaza. Aceite de linaza. Ese es el acabado que le dimos al mueble. Bueno, muchas gracias por habernos seguido en este video. Espero que les haya sido de su agrado, que les haya gustado. Y pues los espero para próximos videos. Si les gustó el contenido, pues como dicen todos los youtubers. Denle like a mi canal. Y activen la campanita, que la verdad no sé dónde está. Solo escucho que los youtubers lo dicen. Así que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y puedan recibir que les avisen cuando tengamos más contenido en nuestro canal. Muchas gracias por seguirnos. Y espero que les pasen muy bien. Adiós.